No lo sé Check it out, check it out, check it out, yo, yo Si pueden dejar su like Me ayudaría bastante a toda la gente que está acá en el directo Oh, es real Ok ¿Pero qué está diciendo ahí? ¿Hielo? Puede decir no sé qué dice Tiene una muy buena voz, amigo Muy buena Realmente estoy muy viciado con el último tema que sacó El tema que más escucha actualmente El de... Ahora no me acuerdo del nombre Pero siempre me parece que dice Boo La vaina creen, la paz Tengo lo tuyo listo Nos vemos en mi portal en un rato, joya Se va a fijarte Acabo un par de vainas y hazte por ahí, joya Y algo Como que los videos de él son muy hardcore siempre, ¿no? O sea, tratan mucho de... No sé, de ese estilo Me gusta, me gusta porque está, no sé Lo veo más como... No sé, serie, podría decir Tonto si tienes y hablas Yala, yala Han sido muchas cosas malas Yala, yala Me la sudas y salta la alarma, eh En dos minutos tienen algo en la casa Por ser uno sema por el Youtube y por el Whatsapp Pa, me sonó raro esa entrada, te juro Sentí que no le estaba pegado en la base Podría ser yo Si salta la alarma, eh En dos minutos tienen algo en la casa Por ser uno sema por el Youtube y por el Whatsapp De ese facturo nadie sabe lo que pasa Andamos calladitos pero moviendo la raza What's up? Yo sabe quién soy Siempre dije que era de la viva, no de Detroit No como todos os doy ¿De qué cojones me vais? Si me la juegas hoy Pa' ti mañana no hay Wow Buenas barra, bo Me gusta bastante la ropa esa Con el like Atrás Muy buena Me gusta bastante el estilo de Green Me gustaría escucharlo mucho más, ¿sabía? Realmente Me gustaría escucharlo mucho más Dímelo high En el barrio la droga distrae Depende dónde pisas te caes Y siempre os cae lo que hablás ¿Son euros eso o no? La droga distrae Depende dónde piensa te caes Dios mío, 50 euros y una banda cae Tiene como una... Está loca Wow, esa barra fue muy cruda, amigo Ahora me gustó mucho más el estribillo que al principio, realmente Sentí que ahora ya le agarré el estilo al estribillo Que al principio no me convenció nada Muy buen tema, amigo Oh, bastante bueno, me gustó Me gustó bastante Wow, es un rapero que me convence bastante Así, tipo, me encantaría escucharlo más